Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre los permisos menstruales en el área laboral en Corea del Sur. Como saben, ya tengo aproximadamente unos 5 años viviendo en este país y hace 3 años hice un video hablando sobre todo el tema de la menstruación en Corea del Sur, sobre cómo funciona el marketing, los productos que existen, si es visto como un tabú, cómo la gente reacciona a ello. Y en ese video toqué también a grandes rasgos el tema de los permisos menstruales, es decir, que puedes faltar al trabajo por algún dolor o algún malestar que experimentes durante la menstruación. Así que el día de hoy quise retomar y hacer una segunda parte para darle más luz e información a este tema y explicarles también cómo es que funciona en este país. Además, quiero hablar un poco sobre la historia, pero también las críticas y el apoyo que ha recibido esta política pública desde que se instaló en la ley laboral. Además, mi experiencia ahora trabajando en Corea y cómo aplica. Y además, cuáles son las razones por las que las mujeres deciden tomar o no tomar estos permisos. Así que si les gusta este video, por favor denle un like y suscríbanse al canal si les gustan este tipo de temas también, que eso me ayudaría muchísimo. Y sin más, comencemos con el video. Cafecito listo en mano y ahora sí, comencemos. Bueno, primero se preguntarán, ¿qué es un permiso menstrual? Estos permisos se otorgan en el ambiente laboral para las mujeres durante el periodo menstrual y existen en países como Japón, Taiwán, Indonesia, India, Corea del Sur y recientemente en España. Así que vamos a hablar un poco de la historia. Bueno, primero que nada, ¿cómo es que llegó este permiso menstrual a la ley laboral coreana? Esto viene derivado desde el imperio de Japón. Es decir, que cuando terminó la ocupación japonesa, pues ellos habían traído sus leyes y Corea también adoptó algunas de esas leyes que ya existían y pues viene del código japonés. Pero de hecho, tengo que explicarles que desde el inicio de esta ley en 1953 en Corea, sí ha existido este permiso por maternidad, pero era pagado. Y además proveía a las mujeres con 60 días antes de dar a luz y 60 días después de dar a luz. En ese entonces, la Asamblea Nacional insistió que la razón de que fuera un permiso pagado era que si las mujeres trabajaban de más durante los periodos menstruales podían tener alguna repercusión en la salud de las mujeres al momento del embarazo o de dar a luz. Era una forma preventiva para la natalidad. Y en caso de que no se pagaran, pues que las mujeres iban a preferir no tomarlos. Esa era la razón de por qué en el principio sí se pagaban. Y creo que todavía hay un poco de confusión en que muchas personas piensan que sí se paga en Corea, pero les voy a explicar en dónde está como el área gris. Como saben, también Corea es uno de los países que más trabajan en el mundo, o bueno, más horas se trabajan en el mundo. Y es por eso que desde la década de los 90s, las organizaciones que protegen a los trabajadores han exigido la reducción de las jornadas laborales que iban desde las 44 horas para ahora a ver un cambio a 40 horas. Pero frente a esto, las organizaciones patronales quisieron hacer un pacto para derogar la licencia por menstruación. Pero las organizaciones de mujeres protestaron con el argumento de que esta licencia era para proteger la maternidad. Pero por el otro lado, las mujeres que tenían mejores condiciones laborales no simpatizaban con esta causa. Finalmente, en el año de 2003, cuando se revisó otra vez la ley para el trabajo, el permiso menstrual se convirtió en un permiso no remunerado. Es decir, que si efectivamente por ley tienes un día al mes para pedir este permiso, sin embargo, no es obligación de las compañías que se te pague. Algunas compañías pueden elegir que sí o pueden elegir que no. No están obligados al pago, pero están obligados a darte el permiso. Y algo muy importante a tomar en consideración, que esto varía de país a país, al menos en Corea. Para este permiso tienes que solicitarlo ante el manager. No solamente puedes decir que te vas a tomar el día y listo, tienes que dar la razón. Y después se tiene que aprobar. Esto quiere decir que no solamente puedes no presentarte al trabajo y listo, sino que tienes que presentar una solicitud formal ante el manager y lo tiene que aprobar. Ahora, ¿qué sucede si el manager o la persona que debe dar los permisos no lo hace? Según la ley, serán acreedores a una multa de hasta 5 millones de wones. Y aquí es una de las grandes razones de por qué muchas mujeres no solicitan este permiso, ya que es bastante incómodo y privado para la mayoría de las mujeres aquí hablar sobre este tema. Y más cuando tienen un jefe o un manager hombre. Ahora, esto es algo que existe en la ley, pero no todas las empresas les hacen saber a sus empleadas que existen estos permisos menstruales, sino que lo dan por hecho porque ya está escrito en la ley. Así que muchas mujeres ni siquiera saben que pueden exigir este permiso. Normalmente cuando entras al trabajo, aparte de contarte sobre las obligaciones y responsabilidades que vas a tener en tu trabajo, también te hablan un poco de la compañía, de los beneficios a los que te encuentras siendo ya trabajadora. Pero en este caso no muchas empresas, no muchas personas de recursos humanos te dicen sobre este permiso porque no lo consideran como algo para hablar desde el primer día en que te incorporas a la empresa. Un estudio que me pareció interesante del año de 2019 que se realizó en Estados Unidos sobre la percepción de la posibilidad de los permisos menstruales, encontraron que el 42.7% de las mujeres encuestadas apoyaban esta política de ser posible. Y por otra parte, en el Reino Unido donde entrevistaron a mil mujeres con edades de 14 a los 21 años de edad, encontraron que el 71% siente vergüenza de comprar productos sanitarios y al 48% le da pena su periodo. Aún así, el 49% de las mujeres han tenido que faltar un día a la escuela por dolores menstruales. Por otra parte, las personas que apoyan este permiso dicen que es imperante para la salud de las mujeres, en especial para la maternidad. Y ya saben que es un tema delicado, ya que Corea del Sur también es uno de los países con las tasas de natalidades más bajas del mundo y que lo deben entender aquí como un proceso biológico natural. Pero por otra parte, los críticos dicen que solo se están reforzando los estereotipos negativos sobre las trabajadoras e incluso esto puede hacer que dejen de contratar a mujeres porque van a solicitar un día al mes. Y es que cuando le preguntan a los trabajadores ha sido un gran problema y conflicto ya que se han dado cuenta que muchas de sus compañeras tienden a tomar estos permisos cerca de días festivos como para tener fines de semana largos. Y que repentinamente las ven en sus redes sociales en viajes muy a gusto. De hecho, quiero comentar también un caso polémico que surgió en las noticias aquí que tuvo que ver con una aerolínea muy importante. La noticia decía que se impuso una multa de $1,800 dólares aproximadamente al exdirector ejecutivo de la aerolínea ASEAN. Ya que esta persona rechazó 135 solicitudes de permisos menstruales a 15 empleadas en el año 2014 y 2015. Pero este hombre de apellido Kim afirmó que las empleadas no le habían proporcionado ninguna prueba de estar en sus periodos menstruales. Y aquí es donde se torna un poco raro porque en la ley no dice exactamente que debas presentar unas pruebas y por qué tendrías que presentarle pruebas o qué tipo de pruebas estaba esperando esta persona. Así que en el año de 2017 un tribunal falló en contra de Kim. Y justo en la corte él había argumentado que era muy sospechoso que sus empleadas presentaran la solicitud de permisos cerca de días festivos. Sin embargo, el tribunal dijo que pedirle a sus empleadas que les dieran pruebas de su periodo podía ser incluso un atentado a sus derechos humanos. Y es por esta razón que el fallo fue confirmado por un tribunal superior. Ahora en la realidad les voy a dar algunas de las razones por las cuales las mujeres coreanas casi no utilizan este periodo. Esto tiene que ver, como les comenté antes, con el tabú del manager hombre. Eso también puede provocar la desigualdad en el ambiente laboral. En donde se crea el estereotipo de que las mujeres son más débiles que los hombres. Otra razón que dicen ellas es por la carga laboral. Ya saben que Corea es un país que va todo siempre muy rápido. Entonces no quieren dejar como que el trabajo acumulado. Otra razón es porque en las compañías de ciertas chicas no les pagan el día. Y pues no pueden como darse el lujo de dejar de ganar dinero. Y por último es porque muchas de ellas ni siquiera saben que existe este permiso. En mi experiencia en la empresa en donde me encuentro actualmente, sí tenemos permisos menstruales pagados. Sí se me dijo desde el primer día. Pero al menos en donde yo estoy, la mayoría somos mujeres, incluidas las managers. Pero al menos se siente bien saber que existe. Y ahora sí, déjenme abajito en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. Siempre con respeto que son cosas que no podemos exigir que existan de igual manera para todos los países. Todos los contextos, las sociedades son distintas. Lo que funciona para unas no funciona para otros. Díganme, ¿ustedes les gustaría tomar un permiso menstrual si se los pagan o si no les pagan? ¿También lo tomarían? También ahí creo que está un poco también como la decisión de muchas mujeres de si lo toman o no lo toman. Si es que lo pagan o no lo pagan. Pero yo espero que les haya gustado el video del día de hoy. Que les haya parecido interesante. Además, les voy a dejar en la cajita de descripción algunos links de referencia en donde pueden encontrar más información sobre estos temas de cómo funciona en este país. Y nada, espero que la pasen bonito y nos vemos para el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!